Dicen que si quieres conocer a alguien, pues divorciate de él y... Tenemos una noticia que darles, decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos. Dani dejó la casa el domingo. Porque siempre fue un tipo generoso, lo recuerdo como un gran guía. Debido a que publicó la confirmación de su ruptura la noche del 28 de febrero, para la mañana del 1 de marzo, Tania Rincón habló al respecto en el programa Hoy acerca de su separación. La conductora termina 12 años de matrimonio con el padre de sus hijos, Patricio y Amelia. Hay un proceso, primero que empieza con el... Que pasa por la... Ella no pudo evitar conmoverse hasta llorar, mientras decía que para escribir y llegar a un comunicado como el que publicaron ella y su ex, hay un proceso de muchísimas pláticas, dando a entender que esta no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. No nos casamos pensando en que esto iba a acabar algún día, nos casamos para toda la vida. Ella aseguró que tienen dos hijos maravillosos, pero que independientemente de eso, son 16 años que está extremadamente agradecida con Dani y que precisamente debido a la excelente comunicación que tienen, esto mismo se lo ha comunicado ella a él. Estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos. Dani agregó una frase que menciona. Dicen que si quieres conocer a alguien, divórciate de él. Yo estoy conociendo a Dani y agradezco a la vida que me lo haya puesto en el camino. Puesto en el camino no solo porque me regaló dos hijos, sino porque siempre le voy a tener un profundo amor. De igual manera, agradeció profundamente a su familia y a sus amigos por ser su soporte, comentando que ha sido un proceso muy amistoso, fundado en el amor, en el respeto y en el cariño que se tienen. Dani dejó la casa el domingo, pues finalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Tania detalló que si ellos como expareja están bien, sus hijos estarán bien. Fue a través de un comunicado como la expareja anunció que le ponían fin a 12 años de matrimonio y 16 años juntos, siempre resaltando el respeto y el amor familiar que perdurará pese a la ruptura. De acuerdo a las declaraciones que la conductora hizo en el programa Hoy, durante meses fue a terapia junto a su ahora expareja. Sin embargo, las cosas no funcionaron, por lo que decidieron iniciar este proceso de divorcio. Durante su intervención en el programa Hoy, Tania Rincón recibió el apoyo de sus compañeros, quienes la abrazaron y le dieron palabras de aliento. Sin embargo, las más esperadas fueron las de Andrea Legarreta, quien la semana pasada informó que también está viviendo un proceso de separación, junto a Eric Rubin, luego de casi 23 años de matrimonio. Las primeras palabras de Andrea Legarreta fueron Aquí estamos, apoyándonos en familia, como personas que nos amamos. Tanita, sabemos que estás teniendo un proceso difícil. Desde que Andrea Legarreta anunció su separación con Eric Rubin, comenzaron a salir un sinfín de especulaciones respecto a las probables causas que los llevaron a tomar la decisión, y fue por eso que la también actriz aconsejó a su compañera. Luego de que Tania Rincón rompió en llanto, Andrea fue la primera en levantarse de su lugar para abrazar a su compañera y le dijo, ¡Te amamos! Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.